Vamos a plantar plantas. Todo lo que has hecho, estoy agradecido, estoy agradecido, y siempre tenía comida en mi plaza, y cuando andaba me caí solo, nunca me fijaste, que me diste chance cuando no tenía nada, amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo, te estoy agradecido, me diste chance cuando no tenía nada, amor tan vivo que puede salvar mi alma, y yo, te estoy agradecido. Oh, oh, oh. He trabajado cada día de tu vida, te he rechazado y tú me amaste todavía, no soy un santo, soy un gran fracaso, nunca voy a entender, el money viene y el money money va, familia junta, imposible de ganar, no son perfectos. Estamos escarbando un pozo, bien hondo, ahí está, perfecto. ¿Cuál quieres poner? Cilantro. Cilantro, este. Vamos a poner este. ¿Está bien húmedo? Sí, está bien húmedo. Por favor. ¿Así quedó bien? Sí, quedó bien. Aquí tenemos cilantro, este, ¿cómo se llamaba? ¿Este mamá en del medio? Oregano, menta, ¿y esta acá? Sage. Sage, basil y dill. Tenemos varias. No sé si se alcanza a ver el pajarito. Hay un pajarito chiquitito ahí. Está demasiado chiquito. ¿Será un bebé? Vamos a ver dónde plantamos los árboles que compramos. Tenemos uno de aguacate, uno de guayaba y un plátano. Estamos viendo dónde vamos a plantar. No sé si por ahí, otro por acá y a lo mejor otro por allá. ¿Ya lista con la pala, mami? Lista con la pala. Mira, las flores están bien bonitas. Hay bastantes flores. Sí, son muchas. Sí. No quiero llorar y no puedo dejarme pensando en ti, pensando en ti. Y extraño tus besos y por todo lo que has hecho. Estoy agradecido, estoy agradecido. Y siempre tenía comida en mi plato. Y cuando andaba en la calle solo, nunca me fijaste. Me diste el chance cuando no tenía nada. Amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo te estoy agradecido. Me diste el chance cuando no tenía nada. Amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo te estoy agradecido. Y yo te estoy agradecido. Y yo te estoy agradecido. Hey, papito. ¿Cómo estás, mi amor? Pues estoy agradecido. Ya quieres saber de esto, ¿ok? ¿Cómo es cambio? Bueno, recursover en el piso. Te quiero con el cal 100%. Has trabajado cada día de tu vida. Te he rechazado y tú me amaste todavía. No soy un santo, soy un gran fracaso. Acuéstalo. 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 Y luego... Sácalo, sácalo. No, 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 suelta que se va a romper. Sácalo con la mano de ahí. Lo pasamos después de ahí. Y así sube. Está fácil. Que saquen. Perfecto. Mejor que hay que cargarle un poquito más allá. Déjalo ahí. Voy a agarrar a mi mano. Perfecto. Mejor que salga. ¿Qué sale? ¿Cuándo le sacamos como...? Cuando Marita, sacale un poquito de abajo. Sí, ándale, sí. Para que caiga más adelante. Sí. Está bien hondo. Está bien hondo, sí. Yo creo que es todo lo que va a caer antes. Yo creo que se cabe un poquito. Es que le eché suficiente tierra abajo. Ok. Que quede parejito. ¿Y esto? ¿Así? ¿Está parejo? Ahí está parejo. Perfecto. Ahora hay que echarle tierra de la verde. ¿De esta? Echarle bastante tierra. ¿En el lado o qué? ¿Puedes acercarte a que se mire la tierra? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora hay que traer más tierra. Se puede, mi reina, se puede No se rígan de mí, ¿ok? No, no, no Estoy intentando Está haciendo muy bien Ya sé Oye, la tígula Ahí estaba ¿Dónde? ¿Junto con la bolsa? No, ¿la trajiste para cortar? Ahí está, mira Ay, mero Mira derechito Sí Quedó muy bien Mi mamá anda por allá trabajando Pero vine a agarrar agua Porque tenemos mucha sed No quiero llorar Y no puedo dejar Pensando en ti Pensando en ti Y extraño tus besos Y por todo lo que has hecho Mami, te traje un agua Le puse liquid IV Sí, está fría Nada más meneale un poco Porque Ya llevas el Oh, ya lo llevas El pozo Hace calor, ¿verdad? Me diste chance Cuando no tenía nada Amor camino que puedes agarrar mi alma El mío De la etapa Afloja la tiernita Y luego ya Va saliendo Ay, salió un terititito Muy bonito Qué bonito Está perfecto Ya tiene unos plátanos ahí Pero son de mentira No se pueden comer Ya se está bajando el sol Pero le avanzamos bastante Juntamos bastantes hojas Esto ya me falta todo aquí Muchas hojas Pero ya junté como unas 10 montañas de hojas Y ahorita va a venir un chavo Que de hecho está por allá Nos va a ayudar a cortar la yarda Ahorita viene Pero mientras Le estamos avanzando aquí Luego les enseño el antes y el después Nunca me dejaste Me diste chance Cuando no tenía nada Amor tan vivo Que puedes agarrar mi alma Y yo Te agradecido Me diste chance Cuando no tenía nada Amor tan vivo Que puedes agarrar mi alma Me dio toque Me dio toque Oye, me daba toques a mí A mí también De muchos toques ¿Qué es? ¿Es un huevo? Parece huevo Es una pelotita, ¿no? O sea, huevo de crisis Ah, me está hablando aquí No sé qué es Parece una pelotita Ya se hizo de noche No pudimos hacer la yarda atrás Pero El chavo va a venir mañana Y mañana voy a colgar Esas plantas Aquí en estos postes Se va a ver súper bonito Y ahorita vamos A ir a Costco A ver qué compramos de comer Ya están mis papás ahí Esperándome Pero vamos para Costco Es de noche Pero aquí andamos Lo bueno es que vivimos Cerquitas de un Costco Y mi mamá y yo Venimos aquí Súper seguido A ver cosas O también A comprar mandado Pero vamos a ver Qué agarramos ahorita Dice mi mamá Que vio unos árboles Que quiere Creo que de limón Y de durazno Pero vamos a ver ¿Cuáles son esos? Son duraznos Ah, son duraznos Duraznitos ¿Y cuánto cuestan estos? 25 ¿25? Oh, qué padre Ok Este, otro día venimos Porque no nos va a caber ahorita Sí ¿Y los cítricos? ¿Cuál? ¿Querías un limón? ¿O qué? Limón Las grandes toronjas Cuesta 29 Oh, yo quiero uno de toronjas Bueno, vamos a ver ¿Y la tierra? No quiero llorar Y no puedo dejarme Pensando en ti Pensando en ti Y extraño tus besos Y por todo lo que has hecho Estoy agradecido Estoy agradecido Y siempre tenía comida en mi plato Cuando andaba en la calle Solo Nunca me fijaste ¿Cómo cuánto gastamos, mami? ¿100 dólares? ¿120? 122 122 En todo Sí Ya listas Por un mes Ahorita vengo Voy a ir por el carro Y ahorita regreso Por mi mamá Se mira Y se escucha Súper rico esto Y se cocina Súper rápido También Lo bueno Que la cocina Está bien limpia Mira Luego Luego hacemos Los Los trastes Es que anduvimos bien ocupadas hoy No nos dio Chanza de limpiar Está primero la comida Que la limpieza ¿Verdad, mami? No miren por acá Por favor No miren acá Tampoco no miren por acá Más bien Más bien Cierren los ojos No miren nada Huele bien rico Esta mañana Esta mañana Me levanté temprano Para juntar las hojas De enfrente Y ahorita voy a juntar todo En estas bolsas negras Las voy a poner Y allá en la esquina Para que se la lleve La basura Y también lo que hicimos Mi mamá y yo Colgamos Estas flores Que están aquí Fuimos a comprar Flores ayer Y puse los Hugs Y ya las colgué Esta mañana Se miran súper bonitas Y queremos sembrar Mazacate Porque se mira un poco seco Y me encanta Este pino Que está aquí Está enorme Y tenemos otro pino aquí Pero este ya se murió Y lo van a tener que cortar Qué triste Están tan bonitos Este aquí era una magnolia Pero también ya se murió Y lo van a tener que cortar Me da tristeza Porque la magnolia Está súper bonita Me encantan las flores que dan Pero sí Así está quedando la casa Luego los llevo por el proceso Para que vayan viendo El cambio Ya terminé de juntar Todas las hojas Que junté Y así mira el patio Un poco más limpio Se lleva mucho trabajo esto O sea no es cansado Pero es tardado ¿Hay hormigas mami o qué? Sí es cansado también Sí Eso sí Mi mamá se está llevando Todos los ladrillos Que estaban aquí alrededor Los está llevando para atrás Y los va a poner alrededor De los árboles que plantamos Se quiere salir La gallina se nos quiere salir Pero ahí la estamos protegiendo Sí, hay muchas hormigas aquí Y las necesitamos Las tenemos que matar Porque esto no está bien Ay, hay bastantes Vamos a ver Los ladrillos que está poniendo Mi mamá acá atrás Sí, esta casa Cuando la compramos El patio de acá atrás Estaba súper sucio Y mi mamá ya ha limpiado Todo Nada más nos falta Emparejar el zacate un poco Y ahí la llevamos Sí, aquí está poniendo Los ladrillos Mi mamá Ah, también pusiste En el del plátano Oh, qué padre Sí, ella puso Unos ladrillos Hay bastantes hojas Pero porque mira Ese árbol que está ahí Soltó todas las hojas Y las estaban acá Regadas En todo el patio Va a reverrecer Sí ¿Dónde está la gallina? Ya se escondió Ya se escondió En todo el patio Normalmente No es hermoso Muy bien Becas Oh, bueno Un placer De la gallina Generalmente Cuando guarde No te afiraron O puedes ver Sabes Que puedes resolver Me Does warm Bath ensor Me diste chance cuando no tenía nada Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo estoy agradecido